Hablando de reality, luego de que se rumoró que Laura Zapata y Lucía Méndez se habían peleado mientras grababan un nuevo proyecto. Laura fue cuestionada si esto fue cierto o no. ¿Qué dice Laura? Vean nada más. Laura Zapata aseguró estar emocionada ahora que próximamente podría regresar a la escena musical junto a grandes colaboraciones. Mira, ahorita parece que tengo muchos proyectos en la música. Sí, voy a hacer duetos, voy a hacer cuatro canciones con el señor Romano, que fue el director de Music Battles México. Y entonces cuando me dio a cantar me dijo, no, yo quiero hacer algo contigo, he ido a mi casa. Ahorita estoy escribiendo muchísimo, sigo escribiendo mis poesías, estoy ahorita haciendo canciones. Respecto al programa que grabó junto a Lucía Méndez, Silvia Pasquel y Lorena Herrera, Zapata comentó. Velo, 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 cómo te voy a adelantar. Ay, está padrísimo. Ayer hablé con este grupo, vamos a volver a hacer un video. Está padre, la plataforma está muy interesada y muy contenta con lo que hicimos y va a estar candente. Finalmente, así reaccionó la actriz cuando se la cuestionó sobre los rumores de un supuesto pleito con su compañera de proyecto, Lucía Méndez. Bueno, con carreras importantes, ¿no? Y que no somos fans de nadie. Yo no soy fans de nadie. No, soy compañera de mis compañeras. Nos llevamos muy bien, la Pasquel y yo, nos llevamos muy bien. Lorena es un encanto, no la conocía. Me parece bien brillante, sí, muy padre. ¿Con los 100 entonces hubo pleito? Pues no hubo pleito, pero yo creo que ella está acostumbrada a trabajar con fans y yo no soy fan de ella. O sea, yo soy compañera, pero además tengo un contrato de secrecía, pero va a estar muy bueno. Van a salir chispas. No, pues ya adelantó que sí. Oye, pero fuerte, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que esta señora Laura Zapata, a pesar de su avanzada edad, sigue peleando con todo mundo. O sea, qué necesidad de hablar de Lucía Méndez. Es que ella está acostumbrada a hablar con fans. La señora Lucía Méndez ha sido protagonista de muchas historias, de muchas telenovelas a nivel internacional. Y de carrera a carrera es muchísimo más sólida la de Lucía Méndez que la de la señora Zapata. Digo, ambas tienen una, en mi criterio, ambas tienen gran carrera, una como antagonista. Y bueno, protagonista, reina de las telenovelas. O sea, quien se pelea, ese título es Lucía Méndez con Verónica Castro, obviamente no con la señora Laura Zapata. Victoria Rufo. Claro, exacto, la Queen. Pero hablando de esto, de los realities, pues para eso están, para eso son, para pelearse. Ella lo que está haciendo es como en los anuncios de los luchadores, que se cantan un tiro, porque ya sabemos que va a haber mitote. Ah, sí, no todos los realities son para estarse peleando, es para demostrar el carácter. Aquí la onda es que supuestamente no era guionado, empezaron como amigas, eso es lo que yo sé, y no terminaron nada amigas. O sea, dicen que sí a lo largo de esta reality que se estrena ya creo que el otro mes, al parecer es lo que me habían adelantado, que si hay pleitazo, que porque Laura es muy frontal, eso sí, o sea, y que de repente Lucía se ponía como exigente y Laura le decía, no, mamacita, aquí somos cuatro, aquí nadie brilla más que nadie. O sea, como que la ubicaba en ese aspecto de tú no vas a brillar más que nadie porque las cuatro somos igual de importantes y que eso ocasionó conflictos. No, ya me dijeron que está re bueno. ¿Pero son las cuatro igual de importantes? Preguntaría yo. Pues yo creo que cada una en su rubro, ¿no? Totalmente, pero como Adis tiene razón, yo creo que los realities y sí son para pelear y para hacer ese tipo de cosas, porque si no, qué flojera, ¿no? O sea, el punto es estar viendo todos estos gritos, estas cosas para que uno al otro día lo quiera ver, ¿no? Ah, le gusta el pleito. Y esta señora Zapata es la más conflictiva de todos. O sea, se pelea con el carnicero, con el mecánico, con el que bacheó la calle, con su mamá, con su hermana, con todo mundo. O sea, le quiere transar el dinero con todo mundo. Es muy problemática esa señora. Y por otro lado, Zapata compartió cómo sigue su abuelita, la señora Eva Mangé, luego de que, pues, fue al hospital. Tras haber expuesto las heridas que aún sufre doña Eva Mangé por los supuestos malos tratos que recibió durante su estancia en el asilo Le Grand Senior Living, es Laura Zapata quien nos compartió el estado de salud actual de su abuelita. Mira, todavía tenemos una llaga que tiene 6, 7 centímetros de profundidad. Y, bueno, pues, es tremendo porque no puede caminar, porque tiene un back, está pegada a un back, porque ese back le saca, pues, sustancia de su cuerpo. Eso me la debilita, me la tuve que llevar al hospital a que le hicieran una transfusión, porque, pues, ya tienen, bueno, salió anémica de este asilo, señor Living, una porquería, ¿no? Este, el asilo del terror salió anémica. Y, bueno, con todo esto que el back le saca del organismo, le saca su sabia, entonces, bueno, es una lucha tremenda. La actriz reveló cómo va el proceso legal que enfrenta en contra de dicha institución. Ya cambiaron de fiscal, afortunadamente, en el Estado de México. Y el fiscal, el nuevo fiscal, me mandó a llamar y me dijo que quería ya resolver este asunto. Espero que, pues, a este fiscal no le lleguen al precio, espero que no haya corrupción, como hubo con el fiscal pasado, que no pasó nada. He tenido dos llamadas embarrientos, bueno, yo digo llamadas como actriz, ¿no? He tenido dos en dos ocasiones y no se han realizado las... porque, pues, no encuentran las direcciones, que no pueden notificar a no sé qué. Pero ahí vamos, ahí vamos, y no voy a quitar el dedo del renglón y estoy segura que se hará justicia, porque esto es una felonía hecha en el cuerpo de mi abuela. Finalmente, Zapata sí desmintió las declaraciones de Juan José Origel, luego de que el periodista aseguró que la actriz le había deseado la muerte tras opinar sobre la salud de su abuela. Siento mucho haber hecho este comentario, te pido de corazón una disculpa, perdón, querida. ¿Piensas que estuvo mal? Y yo le digo, Pepillo, por supuesto que hiciste mal. Cada quien tiene la vida que Dios dice. Yo podría pedirle a Dios de corazón que te recoja, pues, según mi percepción, la vida que llevas no es una vida sana. ¿Qué pensarías de esto? Nada más lo enfrento, pues, a sus palabras, porque las personas de repente somos muy ligeras de boca y no pensamos en si herimos o no herimos. Tengo 17 años, 17 meses queriéndole salvar la vida a mi hijo para que venga alguien a decir, no, ya no es vida, calificar. Pues, nadie puede calificar. Él nunca ha ido a visitar a mi abuela, nunca le ha llevado flores, nunca ha pagado un médico, ¿no?, para decir, para poder abrir la boca y decir lo que opina, de que si se la lleva o no se la lleva. Yo no tengo nada que opinar. Ojalá la ciudad de Eva Mange esté bien. Ahí se me senta. Eso es lo más importante. Sí, claro. Eso es lo más importante. La salud de doña Eva Mange, que sí a los 104 años y con tanto problema, pues, obviamente dio pie a opinar, pero la verdad es que...